Debido a los buenos resultados que hubo en la producción agrícola, los bancos de semillas comunitarios se han abastecido en algunos departamentos del país, dijo promotor agroecológico. Hay que recordar que los pequeños productores por su misma necesidad o garantizar su seguridad alimentaria en la otra cosecha, lógicamente, pues ellos guardan sus semillas de la producción y lo que sobra ellos lo venden o lo consumen, pero siempre ellos tienen la disciplina de mantener por lo menos la reproductividad de la semilla, independientemente de cualquier rubro que sea, ya sea de maíz, sorgo, frijol, etc. Mira, existe la solidaridad entre ellos mismos. Si un productor, pequeño productor o productora, lógicamente, su rendimiento de producción está estable o está favorable, lógicamente, ella comparte o este comparte con otros productores para siempre mantener la reproductividad de la semilla y la identidad de ella. Agregó que los pequeños productores han realizado grandes esfuerzos por conservar las semillas criollas de cada zona. Precisamente ese es el objetivo fundamental, que conservar las semillas criollas que resistió a la sequía o que resiste la sequía. Entonces, sí, se hace una selección explícita para ellos y, lógicamente, ellos comparten, pues los pequeños productores comparten todas estas experiencias adquiridas mediante la productividad. Digamos que hay más semillas, entonces, en estos bancos en relación al año pasado. Posiblemente, posiblemente, porque, mira, por ejemplo, ahorita, la producción de postreras en la parte centro-norte y la parte ginoteca ha sido buena, de buen rendimiento. Y si hablamos del maíz, pues mucho mejor, porque ha habido bastante humedad y el maíz requiere bastante de ellas cuando están en etapa de exploración. Sí, yo creo que sí, o sea, la selección que se hace, pues, minuciosamente, es para conservar siempre la identidad de la semilla criolla y acroyada. Mira, te hablo de, por región, la centro-norte, ¿verdad?, la parte del Pacífico, de Occidente, ¿verdad?, y parte de Carazo. Los bancos de semillas comunitarios ayudarán a preservar las semillas de las variedades mejor adaptadas a la región, ya sean variedades locales o variedades nuevas procedentes de los programas de mejora. Noticias 12, Darlene Tellez.